En términos legislativos, hemos sesionado en extraordinaria durante el mes de febrero, hemos sesionado todas las ordinarias, las sesiones ordinarias del primero de marzo y hasta fines del mes de noviembre, y hemos desarrollado una sesión en extraordinaria de diciembre, donde le dimos la medida de sanción al proyecto de presupuesto. Hemos avanzado en leyes muy importantes, sin duda, para mí por lo menos, tiene que ver, la más importante en cuanto a mi valoración subjetiva, tiene que ver con la ley de educación, que es la autoría del Poder Ejecutivo Provincial, que es la primera ley de educación en la historia de la provincia de Corrientes. Esto va a permitir al gobierno provincial, a través de la propia cartera de educación, que cuando comience el ciclo lectivo 2019, van a contar con una herramienta muy valiosa, que seguramente con el transcurso del tiempo y cuando se ponga en ejercicio, habremos comprendido quizás que nos fuimos muy largos en algunos temas, nos quedamos muy cortos en otros, pero que ya en eso será cuestión de hacer las modificaciones parciales en el futuro. ¡Gracias!